Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Supermercado Malvatajam. Carlos de la Vega y Turubí, venís por precio y volvés por calidad. Sergio Puglia, el chef número uno del Uruguay, les recomienda hacer como él y usar el queso artesano. Queso rallado, el mejor queso, rico, sabroso, bien sazonado, en su presentación fino o en hebras del tamaño que quieras. Apto para celíacos porque está libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Jeanne, tienda inglesa, Macromercado, Disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas tus comidas. Queso rallado artesano, el mejor queso rallado, se llama artesano. www.artesano.com.uy Bueno, habéis quedado una pregunta pendiente y queremos oírte un poco a ti. Bien, no, un poco hablábamos de que la comisión está impactada con la impunidad con la que esto se viene dando. Y el temor que tiene la gente de hacer pública la denuncia. En el caso de Adriana Pascual no se encuentra... ¿Se hizo denuncia policial de eso? Hay casos de denuncias policiales y hay... Pero si hay un arma en el medio, si hay un acoso con la camioneta, perfectamente se puede canalizar en la policía. Clarísimo. Pero después hay muchísimas instancias que no se han hecho públicas y la gente decía... Hay una compañera que integra la comisión, decía Ruta 11 está plagada de amenazas por parte de este hombre y no se atreve la gente a denunciar. No se atreve porque le tienen miedo. ¿Cómo llegan esas amenazas? ¿De qué manera? En formas directas, muchísimas veces en forma directa. Es un mano a mano ahí en la zona donde... Él es el dueño de la zona. Él va, viene... Bueno, nosotros relatábamos cuando fueron los compañeros al campo en cuestión, al lado de la casa de Adriana Pascual, nos estaban... Sabían perfectamente que se iba a ese lugar y se nos estaba siguiendo. Bueno, Adriana Pascual hoy no está aquí porque ella está en pleno juicio. Los abogados le recomiendan no hacerse pública, pero vive sola con dos... Hablábamos un poco de lo que es la mujer, lo que son la situación de una mujer sola, una mujer con dos hijas, que está en el medio de esta situación y, bueno... ¿En medio del campo? En el medio del campo, nosotros nos ponemos en el lugar de ella, nos ponemos a disposición a toda hora porque sabemos que no es fácil dar la lucha con alguien que tiene tantísima impunidad, ¿no? Queremos una agricultura libre de agrotóxicos, dice Jorge Arle. Excelente los invitados. Jaime es un gran luchador. Sí, más de una vez lo hemos visto llevando adelante este movimiento, también marchando sobre 18 de julio. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, en Canelones tenemos, si es respecto a la soja y al modelo sojero, en Canelones dimos un paso grande. Hay un precedente. Porque más allá de este caso puntual... Y recuerdo, notas, contigo hablando que esto podría llegar a ser un precedente, ahora ya lo es. Exacto. Agreguemos, se aprobó un plan de ordenamiento territorial, falta reglamentarlo, pero no deja de ser un gran paso que hasta la zona de Sauce va a quedar totalmente prohibida la agricultura de secano. Para nosotros es un triunfo enorme porque eso habilita a un desarrollo agroecológico. Yo me olvidé de traer unos morroncitos, ya que Vega trajo, ¿no? Podría haber hecho la competencia. A ver, traigo unos morroncitos. Bueno, no son orgánicos los míos, son convencionales, vamos a ser honestos. Pero digo, es un gran paso poder, en toda esta zona, poder producir como granjero, sin que te contaminen con agrotóxicos, sin que las aguas se contaminen, las tierras, etc. Que esto es lo que hemos explicado que implica este modelo sojero, este modelo del agronegocio, que efectivamente es incompatible con la producción granjera familiar. Y eso lo hemos explicado acá mil veces, hemos venido con la doctora Burger, con todo, ¿no? Ha sido la historia estos años. Ganamos en Canelones un pasito. Falta. Eso fue lo que le explicábamos el 18 de noviembre a Orsi y todo su equipo. Podemos declarar todo Canelones libre de soja transgénica, es una perspectiva. Y es un horizonte para fortalecer lo mejor que sabemos hacer en Canelones. Productos orgánicos, sanos, buenos, en una perspectiva agroecológica. Y damos trabajo, porque además la soja no da trabajo, no solo contamina, destruye, sino que es un tipo de monocultivo que no genera mano de obra, ni desarrollo de la cultura, de trabajo del campo que todos los canarios nos gusten y sabemos hacer. Entonces, hay perspectiva, hay un horizonte, hay que atender estas cosas graves que no las esperábamos en grados. Pero bueno, la comisión se mueve. Ahora estamos pensando, para mitad de año, llamar a un gran foro, Canario, con todas las organizaciones. Red de Semillas, Red de Agroecología, Mujeres Rurales, Sociedad de Fomento General. Dar ese movimiento social, totalmente apartidario, movimiento social, de los que somos habitantes, vecinos, productores, de los pueblitos, de las chacras, en Canelones para fortalecer esta lucha ambiental. Bien. Ganar sobre lo que ya avanzamos y tener horizonte. Y lo estamos pensando para este año. Ya vendremos, espero que nos inviten cuando tengamos cerca del foro. Ahí vienen los morrones. Y algo de salsa. No, ahí en invierno ya va a estar, ya va a estar salsa. Salsa de tomate. ¿A vos lo dijiste en qué venían? Yo dije, ahí vienen los morrones. Ahí vienen los morrones. Ellos se encargarán de ver qué hacen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La próxima vez espero que la dejen hablar más. Muchísimas gracias. No, no, me castigan públicamente. No, todo broma. ¿Le parece que nos vayamos? Sí, sí, no hay más remedio. No, no hay más remedio. ¿Quiere que yo me encargue? Sí, sí, despida a todos nuestros invitados. Bueno, amigos, terminó este programa de la tarde en casa de miércoles. Nos vemos mañana.